No pretendas arreglarlo todo Cada cosa en su final Cuando trabajas con los codos Todo puede salir mal No me digas que has cambiado He tratado de mirar Y sabes que a nadie le gusta esperar Diste que al final no podrás celebrar Te fuiste y ahora soy más feliz Diste que al final no podrás celebrar Te fuiste y ahora soy más feliz No me muestres ese lado De culpa así sin querer Hoy no ha sido el día para picar el pastel No me digas que has cambiado He tratado de mirar Y ya no te pienso esperar Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Viste que al final no podrás celebrar Te fuiste y ahora soy más feliz Viste que al final no podrás celebrar Te fuiste y ahora soy más feliz A veces es mejor la despedida Porque en el futuro me para, llegué ahí Y yo sigo haciendo poco a poco mi camino Ya no te esperaré, ahora que te fuiste Voy a cantar ¡Gracias!